Música Yo soy Alexia Tatu, fundadora de Juana, año de la profe Imagina Badani Soy disfrutadora de yoga por la tarde hace más de 25 años Soy terapeuta autística en pérez test y con respiración trascendente es importante entre mamás encontrarse por ejemplo con estos koalas que son tan cómodos y estar junto a sus bebés Profe, ahora sí Muy importante la postura obviamente también al encargar a su bebé que no haya este movimiento de caminar así con una lumbar totalmente curva No así Entonces para eso y para todas las posturas de yoga el sacro va adelante pero el hueso púbico va para atrás ¿Ya? Manteniendo esa fuerza en el hueso púbico para que la fuerza vaya también al hueso púbico Eso ¿Ya? No así No así Entonces como si está adelante, hueso púbico para atrás y crece Y crece, hombros hacia atrás y alarga Entonces siente que ese piso de la pelvis está firme Incluso para terminar, camina un poco en tu bar ¿Sí? Manteniendo ese hueso púbico para atrás en el hueso púbico para atrás Como un mantra Bien, entonces separamos los pies para ir moviendo la pelvis Puedes con una mano sostener a tu bebé Donde le vaya mejor y con la otra puedes cuidarlo en tu muslo O si te sientes cómoda también puedes dejar las dos manos en tus piernas Porque tu bebé está cómodamente sujetado, sostenido Eso, bien Entonces vamos, inhalando al momento de subir, extendiendo piernas Exhalando baja Vuelve a subir inhalando Palmas, exhalando baja Y una vez más, inhalando sube Exhalando baja Eso, suavemente vuelve Palmas Separa un poco más tus pies De manera que puedas tener una buena abertura o un buen apoyo Llevas tus manos a tu cintura Puede ir también una en tu cintura Otra en tu espartita Vas con el tronco hacia delante En una línea diagonal No hay necesidad de que vayas a la línea paralela al piso Flexiona tus piernas Y ahí vamos fortaleciendo tus cuádriceps Y levanta ese tronco inhalando Exhalando Tronco adelante Tus piernas derechas, extendidas Flexiona piernas Siente tu pelvis Siente el espacio entre tus isquiones Fuerza en los pies Y sube entre las amplias Bien, y una vez más Tronco adelante Flexiona Eso Y subes en línea recta Bien Vas a llevar tu pie derecho para afuera Y mantén el pie izquierdo en esa posición Vamos a armar nuestros guerreros Primero vamos al guerrero 2 Flexiona la pierna, la nariz Y ya, tu unión en la misma línea Estira los brazos Eso Alarga No olvides de mantener tu hueso público hacia atrás Ombligo adentro y elevar Eso Baja otro poco si te da Palma derecha por arriba Mano izquierdo atrás Y elevas el brazo Estira Estira en una línea Neonar Si Te sientes cómoda Con la mano en tu bebé O la mano en el muslo Está bien Exhala Bien Vuelve Apoya ese codo En tu rodilla La mano en tu bebé Y mantén por unos instantes La línea Estira la pierna de atrás Y gira La vista Hacia Arriba Exhala Fuerza en esas piernas Inhala Vuelve Exhala Manos a la estructura Metiendo el pie al frente Y luego A ti El pie izquierdo Flexiona La pierna izquierda Revisa Rodígito Que yo En la misma línea Haz que no pase Esta rodilla Más bien En línea Brazos Extendidos Nuevamente Hueso público para atrás Motivo adentro Y elevado Mirando la mano Atrás Para verificar Que esté en línea paralela Levanta la rodilla Mira Se enfrente Exhala Brazos Paz Tierra al cielo Mano derecha Atrás Y enleve ese brazo Exhala A la postura Vierta con triunfante Vierta con triunfante Inhalando Baja Exhala Exhala No vuelve Más Y armamos Vira Barra Sanabú Pie derecho Hacia afuera Ahora la peli Se está apuntando Enfrente Eso Tal vez el pie izquierdo Puede entrar Levemente Para adentro Brazos paralelos Mirando al frente Y junta Palma Con palma Estirando Más bien Por unos instantes Creciendo Que los brazos Y la cabeza Estén en línea Estira Estira Eso Ahora flexiona Bien al frente Eso Y alarga Pecho Podemos mirar Hacia arriba O en un ángulo Hacia la pared Bien Volvemos Centro Inhalando Poner el pie derecho Para adentro Y si quedamos Otra vez Directamente De esa misma línea Bajamos Flexión La otra opción Sería Agregando tu bebé Y Dejas que La pierna Simplemente Dobre la de frente Si quieres Trabajar un poco más Con la zona axilar La zona de mediodía Estira Y mantén Esa fuerza Con la rodilla Hacia adentro Y hacia arriba Inhalando Estira la piel izquierda Y vuelve al centro Exhalando Vamos a hacer Movimientos Puedes cerrar Los pies Dejarlos Levemente Un poco más Afuera De la pelvis Hueso pulpo Para atrás Un plio adentro Y elevado Y abriendo El corazón Y vuelve al centro Eso Muy bien Recuerden siempre Hacer pausas Para verificar Que se nos ve Cómodo En una posición Económica Que la pelvis Se esté basculada Solo haciendo una pequeña Recuerda Levantando Las primeras Permitiendo que tenga Una curvatura Como son más chiquitos Es más pronunciada Como son más grandes Y al tanto Que la rodilla Siempre esté Más alta Que su cotito Que esté M a dos dedos De distancia Entre su pecho Y su mento Y que siempre Perciera Que tenga Las vías aéreas Totalmente despejadas También Que esté a la altura De un beso Y que Joaquín Está un poquito Más cerca Porque ella es más grande Pero es importante Que también Ustedes Estén cómodas Que sus bebés Estén seguros Y así Que puedan transmitir Esa paz Y tranquilidad A sus pequeños Haciendo Esta práctica Que está bonita Eso Ahora sí Este es un trabajo Que como mujeres Debemos activar mucho Sobre todo Después del parto Y obviamente En el transcurso De la vida Te vas a colocar Con tus manos Puedes ir En las rodillas Ombligo adentro Pecho elevado Vamos atrás Bien Entonces haces El movimiento De que en la pelvis Bascule Vamos hacia atrás Y voy a colocar Con mi costado Y los que viene Enfrente Entonces estamos acá La pelvis va atrás Y cuando bascula La zona La pelvis Se aprieta Hacia adentro Y luego Cuando vamos Hacia atrás Con los glúteos Y las gestiones Bien apoyados Movemos Adelante Y atrás Llevamos atrás Activar La zona de pelvis Bien Contraer Y luego Vanir Y proyectar Hacia adelante Ese espacio Que me Firme Hacia la silla Corre Doblar Entonces vamos Sintiendo Como va Esta zona Que necesitamos Fortalecer Y Se beneficie También la zona Rufa Sientes Salud Así es Así es Parece maravilloso Este ejercicio Y cuando un bebé Está porteado Cuando un bebé Está correctamente Porteado Tiene la pelvis Vascular Que le permite Estar más relajado Y permite Que se respete Su posición Hacia la pelvis Y nosotros Hacer este ejercicio Entendemos Perfectamente Como es Hacia adelante Y llevamos Las dos manos Atrás Eso Proyectamos Suavemente El tronco Hacia adelante Abriendo el pecho Juntándonos No hay necesidad De bajar Simplemente Llevar El tronco Adelante Y juntarnos Las manos Sujetando En el borde De la silla Eso También hay Una Una pequeña Adorsión Que podemos Hacer con el bebé Llevar la mano Por fuera Apoyando La rodilla Eso Ahí Este cuesta Un poco más Porque está Muy grande Aquí Allí Simplemente Y pueden Mirar A la silla Atrás Eso Y cambia Otra mano Exhala Y hacia atrás Eso Es un trabajo Para el nervio Siático Que muchas veces Quedó como Comitido Durante el embarazo Tocamos la pierna Dejamos el pie En línea Rectas Podemos sujetar Una mano A la silla Y la otra Un bebé E ir Llevemente Hacia adelante Hasta sentir Hasta sentir que Solo tiene un poquitito La zona En el ciático En este caso El lado derecho La piel ahí está Doblada Eso Bien Y nos sujetamos Y nos sujetamos De la silla En la parte Posterior Volver al centro Y cambiar Y hacia adelante Y estirar Podemos sujetar Otro bebé Suave Activando el pie Eso Activando el pie Muy bien Y volver al centro Entonces En cada postura Es importante Quedarse un poquito Más de tiempo Ahora estamos Como Mostrar Las posturas Pero ustedes Quédense Tal vez un Momento En la casa Para ver si el ciático Realmente había estado Muy tenso Permanezcan Permanezcan Mientras Respiren Lo importante De yoga Es la respiración Inhalar Por nariz Exhalar Por nariz Y es nuestra mejor herramienta Para cualquier momento Que necesitamos Estar En el momento presente Sobre todo Cuando estamos Obviamente Con nuestro bebé Y necesitamos Conectarnos Un momento Corazón a corazón Ellos sienten De hecho Entonces Es nuestra respiración También la que acompaña Para calmarnos Para relajarnos Para Permitirnos Esta unión Que realmente Es como Volver Ellos Volver Al vientre ¿No? Al sonido ¿Cómo te sientes? Me siento maravillosa Me siento Me gusta Unas más Con la silla Que va a ayudar A la circulación Sobre todo Como ustedes Mamás Entonces Nos ponemos Espalda Nos apoyamos En la silla Y vamos A levantar Puedes Alcanzar A la resistencia De la silla Y levantar Los talones Talones Y luego Quedamos Los talones Levantamos La punta En el pie Inhalando Subir Extender Talones Abajo Exhalando Levanta La punta En el pie Y mueve Y mueve Tus talones Una vez más Es importante Trabajar Con nuestros talones Que va a ayudar A A Soltar Esa pelvis Es un punto reflejo De nuestro útero Y volvemos Eso Y nos colocamos Acá Muchos Sientes Como Aquí Ahí Sume Ya Yo te puedo ayudar Dame una mano Eso Está bien en la casa Puedo ayudar a dejar Nuestro pelvis Baje Suave Muy bien Eso Eso Alargando La columna Muy bien Exhala Muy bien Eso Perfecto Te traigo La silla Y te incomodo Perfectamente Muy bien Esa Postura De extensión De columna Me va a servir Mucho Para crear Espacio Para evitar El Este disco ¿No? Eso Como está Muy bien Está bien Hermoso Está totalmente Dormido ¿Cómo te ha ido Con el peso Y el movimiento? Super Es una Es un momento Donde me siento Me siento De mi cuerpo Se siente Relajado Y activo Al mismo tiempo Me siento Tranquila Porque Puedo compartir Con mi be Una práctica Tan bonita Pero al mismo tiempo Me siento Energética Porque justamente Comparte una práctica Que me despierta Y me hace Un poco más Consciente De las diferentes Partes De mi cuerpo Y también De mi energía Pero si No es una No es un momento Total de desrelación Es un momento Para estar consciente De las partes De tu cuerpo Y también Ir entendiendo Que estás Haciendo una práctica Cuando me ve Que también Te demanda Entonces Eso me parece Favoroso Sí Súper Me encantó Me encantó Me alegro mucho El yoga Tenemos muchas posturas Que realmente Pueden hacer variaciones Pero hemos mostrado Algunas Que está Tendrános Tendrános De tiempo Para Compartir Gracias 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 a Alexia Y Gracias Joaquín Profe Quiero que la sigas Ella es la profesora Magena Badani La profesora Magena Badani Y también A gente de yoga Que nos ha brindado Este espacio tan lindo Que va a eliminar A veces Con una hora De la gente de yoga Eso Gracias Saludos Gracias Gracias